Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. En Deportes Temuco afinar los detalles para este día lunes a las 18 horas enfrentar al cuadro de Deportes Santa Cruz en el Estadio Bicentenario Germán Becker. El Pige va en la búsqueda de los puntos para seguir en la parte alta de la tabla de ubicaciones. Seleccionado sub-20 del albiverde da a conocer detalles del proceso selectivo que lo tendrá desde el lunes entrenando en Juan Pinto Ura. Por su parte, Deportes Santa Cruz prepara el duelo para trasladarse a la región de la Araucanía y conseguir los primeros tres puntos en condición de visita. Revisamos el último partido disputado entre albiverdes y unionistas en la novena región. Cristian Garín en media hora juega su partido de cuarto de final del Masters de Madrid. En la mejor semana de su carrera, el tanque va por los cuartos de final y enfrentará al top 10. Matteo Berrettini, el italiano también en lo que es el polideportivo. El Ministerio del Deporte de la región de la Araucanía lanzó su campaña. Mi Club activa su vigencia que invita a los clubes deportivos a mantenerse activos y postular diferentes beneficios. Esta tarde comienza una nueva fecha del torneo nacional. El O'Higgins de Dalcio Giovanoli enfrenta al local a la Unión Española de César Bravo en el teniente de Rancagua. Mañana continúa la jornada, día sábado, Universidad Católica enfrentando a Unión La Calera. La Serena ante Ñublense, Santiago Wanders recibe a Melipilla y Colo Colo en el Monumental a Palestino. Chilenos por el mundo, Mario Salas queda penúltimo en la Liga de Egipto Europa League. Manchester United enfrentará a Villarreal en la final de la Europa League en Polonia. Y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ya comienza. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. Ufro Deportes Ya en el aire para esta jornada de día, viernes 7 de mayo, 14 con 05. Estamos en vivo y en directo, como siempre, comenta con nosotros al más 569-7141-5007. Más 569-7141-5007. Como siempre, ustedes con nosotros en cada uno de los programas. Siendo un actor partícipe clave, importante en la construcción del diálogo, del debate, de lo que significa esta actividad del deporte que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona y que siempre nos tiene esperanzados de lo que viene, ¿no es cierto? Y de lo que viene es el próximo lunes, en relación al deporte estemuco masculino, frente a Santa Cruz en condición de local, partido que se juega a las 18 horas en el estadio Bicentenario Germán Becker y que vamos a estar transmitiendo desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde estamos en vivo y en directo desde el estadio Bicentenario Germán Becker. Don Francisco Hermosella, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bastante bien, bastante bien. Ha sido una buena jornada. Estamos cerrando la semana. Estamos los dos en pantalla, ya estamos los dos, así que en el plano general. Blanco y negro. De hecho se da paso también. Claro. Blanco y negro, sí, muy bien. Usted de blanco, yo de negro. Sorprendentemente. Periodista y abogado, ahí está la diferencia. También. Y tantas otras que nos terminan dividiendo en diferentes ámbitos de la vida. ¿Ah, sí? Puede ser. Pero está bien. La vida está hecha de matices y diferencias muchas veces. Lo importante, como decía Humberto Maturana, dialogar, entender al otro, escucharlo. Pero no solamente entender, escuchar, sino que además aceptar la diferencia. Tolerancia. Sí, todas las frases que dejó Humberto Maturana y que van mucho más allá de las frases, ¿no es cierto? Sino que van en términos de lo que significa casi una visión de vida, ¿no? Y que creo que es muy trascendente en términos de lo que fue el legado, el importantísimo biólogo pensador chileno, que lamentablemente falleció ayer a los 92 años, Humberto Maturana. Sí, estaba revisando los datos respecto al balance general de la región de la Araucanía para el día de hoy. 113 casos nuevos en Temuco. Pasó de 1.100, 1.200, ya está en 650. Allá con una clara baja. Lo importante es ver, en definitiva, cómo se va a demostrar de manera posterior y en qué momento vamos a salir de la cuarentena. Que viendo los números y viendo la cantidad de hospitalizados también y la positividad de la región de la Araucanía, que sigue siendo la región más alta, 14%, a nivel nacional, no invita mucho a la esperanza muchas veces. No sé qué visión tienes tú respecto a ello, pero a lo menos con un nivel de positividad tan alto y números que siguen manteniendo, pensar en que se pueda terminar la cuarentena en Temuco muchas veces se hace muy difícil. Ya que tocaste el tema, hoy día estaba en la mañana viendo una historia que en Twitter escribió un tuitero. Perdonen que nos salgamos un poquito de materia de deporte. Él sufrió, la persona que estaba ahí en Twitter, él sufrió coronavirus. Estuvo 11 días intubado, 11 días intubado. Ya está en casa, estaba bien, una persona de 38 años, 38 años. Y comenzó a contar su historia en relación a los efectos colaterales que ha tenido después ya de recuperarse y estar en casa. Problemas, garganta, tráquea. No logra todavía recuperar olfato y gusto. Contaba una historia y decía que para él la Coca-Cola ahora tiene otro sabor. Ya no es la misma, no es la misma. Casi como una anécdota dentro de todo lo más grave. Problemas como tuvo que estar en situación prono, le dicen, ¿no? Estar el estómago, o sea, estar mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Que forma parte de una de las terapias muy trascendentes de las personas que están intubados. Y eso le generó un problema lumbar y con los nervios de la zona baja de la espalda que le afectaron fuertísimamente a una de las piernas. Una persona que perdió 17.5 kilos con los 20 días que estuvo en total hospitalizado, perdió toda la masa muscular de las piernas, toda la masa muscular, y prácticamente cuando se volvió a parar no tenía fuerza para estar de pie. Trabajo quinesiológico, a propósito del quinesiólogo, ¿no? Ayer, abrazo grande para todos los quinesiólogos. Ayer, el día del quinesiólogo, de la quinesióloga, y también día del nutricionista y de la nutricionista, ayer. Con trabajo quinesiológico, de alguna manera volviendo a recuperar el habla y también dejando de lado los dolores que tenía en la zona de la tráquea producto de la intubación. ¿Me imagino los problemas respiratorios? Cansancio y fatiga producto de la situación pulmonar. Un montón, un montón de efectos colaterales. Nosotros acá, junto con Francisco y con todos los integrantes de UFRO Medios, nos cuidamos. Cada vez que llegamos acá nos toman la temperatura. Cada vez que llegamos acá, además, siempre tratamos de mantener cero contacto entre nosotros. Y en ese mismo proceso de cuidarnos, pero también de continuar con nuestro trabajo, hoy a las 19.30 horas, volvemos con nuestro UFRO Deportes Prime. Así que, para todos ustedes, nos pueden ver también hoy día en la noche, a partir de las 19.30 horas, volvemos con el UFRO Deportes Prime. Así que, vamos a estar también lunes y viernes, lunes y viernes con nuestro programa en la tarde-noche. El lunes no, porque vamos a estar en el estadio para el partido de Santa Cruz con Temuco, Temuco-Santa Cruz. Pero vamos a estar lunes y viernes ya con nuestro programa. Así que, a seguir cuidándose. Nosotros ya estamos todos vacunados. Con las dos dosis. Con las dos dosis. Y ya más de 14 días desde la segunda dosis. Lo cual, de alguna manera, nos da una cierta tranquilidad, pero eso no significa que relajemos las medidas, al contrario, las hemos incrementado. Y yo cada vez que veo estas historias, Pancho, de gente que ha sufrido el coronavirus, te juro que me impacta. Me impacta porque uno dice, no es una persona mayor. No es una persona que tuviera enfermedades de base. No es una persona que tuviera algún tipo de complicación grave de salud previa. No, es una persona, entre comillas, normal. Total, 38 años que cuenta su historia, está en Twitter, que cuenta su historia con un montón de efectos colaterales y lo que le ha significado prácticamente volver a la vida después de estar 11 días intubado. Te juro que quedé helado. Y una cosa es volver a la vida, propiamente tal, después de salir del proceso de intubación. Pero después también indica el proceso de reincorporación laboral. Porque me imagino que la persona tiene trabajo. Entonces, todos los efectos colaterales que conlleva esta situación para reincorporarse de una mejor manera a su situación laboral también termina siendo una situación que lleva tiempo. No es algo que pueda ser muy inmediato. Entonces, lo principal al final termina siendo ello. Que la gente se cuide, que mantengamos las medidas. Más allá de que hay un importante proceso de vacunación que ya se ha logrado. Más de 7 millones de personas se han aplicado las dos dosis en nuestro país. Y esperemos que prontamente, en la medida que siga llegando mayor cantidad de vacunas, la gente pueda seguir este proceso de vacunación. Que vaya avanzando lo más expedito posible. Podamos vencer la pandemia. Y si bien lo más probable es que el virus no se va a ir en lo inmediato. Sí tener una mayor tranquilidad o una mayor posibilidad de poder volver a retornar de manera gradual a las medidas y a las situaciones y momentos de la vida que eran previos a la pandemia, no en su 100%, pero sí con un grado de tranquilidad sobre todo para la gente que tiene la vacuna. ¿Qué viste ayer en términos de libertadores de Sudamericana? Ayer... Te digo yo, te digo yo. Cuando llegué a la casa estaba en mi trabajo, pero también estaba pendiente en términos de lo que estaba pasando con el fútbol internacional. Vi la parte final del partido de Arsenal con Villarreal. La venganza de Villarreal. La venganza, sí, claro. La venganza de Villarreal. Ya vas a contar por qué. Son varios años, ¿no? 15. Pero ahí hubo venganza. Bueno, Roma-Manchester United, que ya estaba un poco decidido, pasó Manchester United y Arsenal con Villarreal, o Arsenal con Villarreal. Pasó Villarreal, pasaron ayer los dos visitantes. Aquí es lo que quiero ir con esto. Para que vean el poderío de la liga inglesa, una vez más. De los cuatro finalistas, ya sean de Champions o de Europa League, tres son de Inglaterra. Y Arsenal estuvo a un minuto de conseguir también ser el otro finalista. O sea, el poderío de la Premier League es total en estos momentos en Europa. Por lejos. La mejor liga del mundo. La mejor competencia del mundo. Eso en términos del fútbol inglés. Inglés. Y sabes que después, vi fútbol sudamericano, específicamente el partido de Atlético Nacional con Argentino Juniors, ojo con Argentino Juniors. Tres de tres. Ojo con Argentino Juniors. El equipo de Gabriel Melito. Que aquí no le fue muy bien. Que acá le fue pésimo. Acá le fue pésimo, pero que en Argentino Juniors parece que encontró su lugar en el mundo y le está yendo muy bien al equipo de la Paternal. Que le ganó ayer Atlético Nacional, partido que se jugó en Paraguay. En Paraguay, en la cancha de Olimpia. Ayer fue Paraguay, ¿no es cierto? La sede de los partidos. Porque después vi el otro partido que también se jugaba allí, que era con Independiente Santa Fe de local, River Plate de visita. Independiente Santa Fe, equipo de Bogotá. La sacó barata. Y que no se puede jugar en Colombia, producto de la... Situación social. Digo social. Del estallido social colombiano, de alguna manera, que ha sido feroz. Que ha sido feroz. Y tuvieron que jugar en Colombia y ganó... Empataron a cero. Sí, no, no, no. Te voy a decir que ganó la posibilidad de, una vez más, ¿no? Los argentinos se mudaron desde Buenos Aires a Asunción. Un viajecito cortito, ¿no? Y lo que implica también... ¿No podían ir a Ecuador, por ejemplo? No. Paraguay. Los aspectos climatológicos que también juegan, por ejemplo, no es lo mismo jugar contra Atlético Nacional en Colombia, con la humedad y como lo sufrió Católica, por ejemplo, a como lo afrontó en definitiva Argentinos, que en Paraguay claramente termina siendo más llevadero. Creo que hay una suerte de... En esta época no sé si tanto. Me parece que son esquemas climatológicos más o menos similares. De hecho, en Bogotá hace frío. En Bogotá hace frío y ayer en Asunción no había tanto, tanto calor. Así que, no, me parece que estaba relativamente más equilibrado. No es Barranquilla. Lo que pasa es que Colombia tiene varios climas. O sea, Barranquilla es un horno. Pero, y Asunción también en alguna época es un horno más fuerte todavía. Bueno. El que la sacó Barata, yo creo, fue Independiente de Santa Fe. Hay como una suerte de temor reverencial de los equipos en general hacia River, cuando juegan contra River. Sí. Yo siento que hay una suerte de respeto muy superior, o los equipos se tienden a aminorar bastante cuando juegan contra River, porque normalmente River, más allá de que, y que creo que también ha sido uno de los buenos elementos que tiene Marcelo Gallardo, ha sabido renovarse en el éxito, no solamente a través de resultados, sino que también a través de esquemas y propuestas de juegos. En estos momentos River no es un equipo tan avasallador en cuanto a la propuesta de ir hacia adelante. De ser, la presión la mantiene. El tema es que es un equipo que mantiene más los resultados, maneja más el juego, maneja los tiempos del juego, maneja más la pelota. Es un equipo que te pegue en el momento exacto. Pero a pesar de ello, a pesar de no ser un equipo que vaya tan para adelante como lo era en un primer inicio de la era Gallardo, es un equipo que te domina el partido de todas maneras. Y en cualquier momento te saca un balón largo desde atrás. Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco, que sube por la derecha. Son jugadores que ya desde la defensa te marcan los aspectos ofensivos de River. Siempre muy bien posicionados hacia adelante, siempre ganando muchos metros, siempre con la tendencia del balón y con ellos, marcando precisamente las pautas del partido, sumado a los equipos que se terminan replegando cuando juegan contra River. Así que, en general, este 0-0 lo termina sacando adelante más independiente de Santa Fe que River Plate y termina dejando ese grupo precisamente bastante parejo. De hecho, el puntero, además de River, que tiene cinco unidades, es el... y te lo doy al tiro, lo tengo acá. Fluminense, que tiene cinco. Junior, que tiene dos. Independiente de Santa Fe, que tiene dos. Es un grupo que tras tres partidos jugados se encuentra muy apretado todavía. Lo cual puede implicar y mantener las ilusiones a los equipos colombianos. Preguntas de ustedes, comentarios de ustedes a nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. ¿Qué es lo que nos dicen? Buenas tardes. Suplente, igual jugador que puede sustituir a otro en caso que sea necesario. Esa es como una definición, ¿no? Claro. Según los comentarios escuchados ayer, Temuco no tiene jugadores suplentes en defensa. Sí los tiene, sí los tiene. La preocupación que nosotros evidenciamos ayer, y no es que no confiemos en los chicos que están allí, es que tienen pocos partidos en primera. Tienen pocos partidos en el nivel de la primera B de Chile, o del ascenso de Chile, que en estos momentos te puede poner más de alguna dificultad. De hecho, si tú miras de los cuatro suplentes, por ejemplo, Daniel Viveros, Diego Martín, Vicente Concha y Diego Gallupil, el que tiene más partidos en alto nivel es Diego Gallupil. Te faltó Calderón. Y Calderón, el que tiene más partidos a alto nivel en primera edición es Diego Gallupil. Sí. En su momento cuando jugó en primera edición. Pero todos de segunda división para abajo. Yo me imagino que, y obviamente que no lo quiero, ¿no? Pero si te toca el partido con Coquimbo, te toca el partido con Coquimbo. Enfrentar a Leandro Gárate. Paredes, viejo. Ah, paredes. Imagínate que te pongan, no sé, a un siete. Está tarifeño en Coquimbo, ¿no? Está tarifeño. Tarifeño, Gárate, y te ponen así para poner más presión a Poseyur como once, no como cuatro. Bueno, está Cristóbal Marín también. Claro. Y puedes dejar a paredes atrás. Es un equipo... Pesado. Pesado, ¿no? De experiencia. Entonces, a eso vamos. Más mensajes. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? Algo sobre Brian's Viveros. Muchas gracias. Con respecto a la nota del día de hoy, nosotros lo informamos ayer de la lesión de Brian's Viveros, la nota del día de hoy del diario Austral. A ver, nos dicen, señores, ¿sólo la región metropolitana maneja la estadística de COVID según su conveniencia? No lo sé. Eso es una opinión acá. Lo que sí sé es la experiencia que nosotros tuvimos el otro día, cuando estuvimos con el señor Peña en la región metropolitana, y digo la región metropolitana porque estuvimos en Santiago, centro, en Providencia. Yo tuve que ir a la Florida y después el lunes de la mañana a primerísima hora nos fuimos a San Bernardo y después del partido almorzamos en San Bernardo y volvimos. En San Bernardo no había cuarentena. O sea, están los locales del comercio oficial cerrados, pero todo el comercio ambulante abierto. Todo, todo, absolutamente todo. O sea, no me hablen de cuarentena, eso no es cuarentena. Más mensajes. Entonces, mira, una investigación bien interesante. Confirma que el COVID-19 es una enfermedad vascular y no respiratoria. La verdad es que estamos aprendiendo con el tema del coronavirus. ¿Todos los días se aprende alguno? Más por acá. Buenas tardes. Esperando que Temuco gane el lunes. Como tocan el tema del coronavirus, sería, acá nos dan una idea, no te menos de las salidas de las personas. Eh, puede ser. Gracias a la persona que nos aquí planteó un tema. Por acá, lo último. Por favor, den el fictor de la B. Ya lo vamos a entregar porque hay tres partidos. Ya los, para buena noticia, de la gente que no puede ir al estadio, los próximos cinco partidos de Deportes de Temuco van televisados. O sea, la fecha 5, 6, 7, 8 y 9, que fue lo que se entregó ayer, ya está la programación de las próximas cinco fechas, que también para nosotros es muy importante porque ajustamos nuestras programaciones acá en el canal y en la radio. Ya están programadas. Ya las vamos a entregar. Y nos agregaban aquí más mensajes a ver. Eh, ojalá todos los que puedan vacunarse accedan al beneficio. No entiendo, nos dicen en el WhatsApp, el motivo a negarse a la vacuna. ¿Usted se vacunó, José Antonio? ¿Usted se vacuna todos los años? Y en todo caso, contra la influenza. ¿Se vacunó? No contra la influenza, no. Yo me voy a vacunar contra la influenza en algunos días más. Me voy a vacunar también. Y nos dicen, me pasa algo raro con el fútbol con VAR. Hacen un gol y no se celebra con seguridad. Todos esperan una ratificación referil. Lo bueno del B, de la B, es que habiendo gol es gol. Y se celebra a la antigua. Sí, puede ser. Puede ser en términos de que no existe esta duda que plantea el VAR que yo creo que en gran parte de las decisiones del VAR han sido para apoyar el referato. Lo que me molesta es el tiempo que se demora. Porque teniendo la posibilidad de ir de manera inmediata a la pantalla para poder verificar si es que hay alguna incidencia que pueda anular el gol o en su efecto, por ejemplo, puede haber una expulsión. Quedan a través de quienes los apoyan, los asistentes de VAR, en la cabina, esperando la definición de ellos, pudiendo tomar una decisión mucho más rápida y precisamente darle mayor celeridad al juego. Una constante o un promedio, me he encargado al menos de observar que es una de las cosas buenas que está teniendo TNT, es dar el tiempo efectivo de juego de los partidos. Y por la generalidad, el promedio de tiempo efectivo de juego de un partido, por ejemplo, de 90 minutos son 40 minutos. Máximo 45 minutos. Ahí se tiende a mover más o menos el tiempo efectivo de juego. O sea, medio partido no se juega. O por falta, o por saque lateral, o por córner, o por diferentes tipos o diferentes aspectos, la mitad del partido no se juega. Entonces sería bueno comparar el tiempo efectivo de juego que hay aquí en Chile, por ejemplo, con el resto de las ligas sudamericanas. ¿Cuánto es el tiempo efectivo de ellos? Para entender en cierta medida también cuál puede llegar a ser las diferencias de rendimientos que hay en los restantes equipos de Sudamérica y las diferentes competencias en comparación a Chile. Creo que también puede haber un punto muy importante. Normalmente el juego en Chile, los partidos en Chile, tienden a ser o muy pausados, o muy lentos, o no se juega a lo que normalmente se tiende a jugar en otra liga. Por eso normalmente en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana los jugadores de los equipos chilenos se lanzan buscando una falta, los árbitros no lo cobran y la jugada sigue. Y ahí pilla mal parados a los equipos, tienden a haber goles, tienden a haber situaciones de peligro, pero creo que también hay que ver ese tema, que me parece que es un elemento importante al momento de entender las diferencias que hay hoy en día entre Chile y el resto de las ligas. Me parece también que hay otro elemento que es bien, bien importante, que es la intensidad con la que se juega en Chile en comparación con los campeonatos más fuertes. Creo que la liga chilena está lenta, da espacios. De hecho, los jugadores, por lo general los argentinos, lo dicen cuando llegan a Chile, cuál es la diferencia que tienen en términos del marcaje de un 9, por ejemplo, en relación a los defensas centrales que tiene atrás. ¿Cuál es la diferencia? En Chile y en Argentina. En Argentina, antes de recibir la pelota del 9, ya te están pegando. Antes de recibir la pelota, acá recibe tranquilito y descarga. Y ahí creo que hay ese espacio, ese mínimo detalle, ese segundo o fracción de segundo, te marca una diferencia. Creo, creo la verdad. ¿Te parece si entregamos los partidos? Por favor. Ya, el lunes, este lunes, a las 6 de la tarde, va televisado, también transmite Red Deportiva, Temuco-Santa Cruz, lunes, 6 de la tarde, lunes 10 de mayo. Martes, 18 de mayo, la próxima semana, a las 12.30 horas, televisado, San Marcos de Arica, Temuco. Recuerda que no hay fecha ese fin de semana porque hay elecciones. Claro. Vamos a estar trabajando. También vamos a estar trabajando, si una cosa nos quita la otra. El lunes, 24 de mayo, a las 18 horas, en condición de local, fecha 7, Temuco-Barnechea, también televisado. Temuco juega los días lunes. Pero aquí cambia. El sábado 29 de mayo, a las 20 horas, sábado 29 de mayo, a las 20 horas, televisado, la Universidad de Concepción recibe a Temuco. Para mi gusto, el partido más duro que va a tener Temuco en los próximos partidos. Debe ser el gran apronte, y que me parece que es el que... El apretón, ¿no? Sirve para ver precisamente en qué está Temuco. Y después, de inmediato, el otro apretón fuerte, lunes 7 de junio, junio, lunes 7 de junio, a las 18 horas, también televisado, Puerto Montt con Temuco. Desde ya te digo que yo ese día no voy a poder ir. No me digas. No voy a ir. ¿Qué le pasó? No. Te dejo siempre la posibilidad de que tú estés allá con el cálido Chinquiwe. Y sobre todo es ahora. Un lunes a las 6 de la tarde. En pleno... ¿Llega a ser invierno? Ya hay invierno, sí. O sea, en términos de fecha todavía no hay invierno, pero ya sabemos que en esa zona sí lo es. Lunes 7 de junio, a las 18 horas, también televisado, Puerto Montt, Temuco, fecha número 9. Te doy un dato importante, porque ese es el último partido del mes de junio. Sí. Es decir el... Perdón, disculpa, el 7 de junio. 7 de junio. Después saltamos al fin de semana del 11 de julio. Va a haber un mes. Entre medio de Copa Chile. Entre medio de Copa Chile y Copa América. Entonces va a ser el último partido que va a tener, sin terminar la fase regular, la primera rueda de Puerto Temuco, pero ese va a ser el último partido del mes de junio, porque después va a haber un mes entre Copa Chile, probablemente, que aún no se establece cómo se va a jugar, quiénes lo van a jugar. Si va a haber equipo de tercera edición, lo veo muy difícil, la verdad. Solamente me imagino que habrá de la B de primera, y a ver si invitan a la segunda edición. Capaz que se acuerden de ella. Capaz que se acuerden de ella. Te aseguro que el autario de Wynn no va a estar en todo. Ah, no, no, no. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Ufro Radio. Marca presencia. Engorbea, Tolten, Temuco, 89.3. En Angol, Renaico y Purén, 94.1. Ufro Radio. De la Universidad de la Frontera. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad comprometida con el aprendizaje de sus estudiantes y el respaldo de una docencia vinculada a la investigación y generación de conocimiento. Eliges una universidad que acompañe a sus estudiantes en su desempeño y permanencia en la universidad. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La Ufro comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2021. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Ufro Radio 89.3 Y para todo el mundo, ufroradio.cl Cuando quieras participar. WhatsApp, Ufroradio. Más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufroradio. Más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufroradio. Más cerca de ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Bastidas y los quiero invitar todos los días a las dieciocho horas a conocer la agenda cultural. Qué hacer, qué ver, dónde ir, actividades y panoramas para disfrutar la vida. Todo eso y mucho más de Regreso a Casa por Ufroradio. De dieciocho a diecinueve horas, de Regreso a Casa, una propuesta de Ufroradio, de la Universidad de la Frontera, en Temuco, ochenta y nueve punto tres, en Angol, noventa y cuatro punto uno. Hola, ¿cómo estás? Rolando Gomes por acá. Te invito para que cada mañana de nueve a doce nos juntemos en dirección obligada, fundamentalmente con buena música, informaciones, cosas curiosas, anécdotas, entrevistas y sobre todo la mejor compañía para ti. Te esperamos. De nueve a doce horas, de lunes a viernes, dirección obligada, el matinal de la buena compañía. Una presentación de Ufroradio, de la Universidad de la Frontera, en Temuco, ochenta y nueve punto tres, en Angol, noventa y cuatro punto uno. Hola, hola, les habla Isaac Enríquez y los quiero dejar cordialmente invitados a escuchar de lunes a viernes, de dieciséis a dieciocho horas, Planeta ochenta, el show retro más eléctrico del sur de Chile, los espero. De cuatro a seis de la tarde, de lunes a viernes, Planeta ochenta, en Ufroradio, de la Universidad de la Frontera, en Temuco, ochenta y nueve punto tres, en Angol, noventa y cuatro punto uno. Ufroradio sigue marcando presencia, en Pitruquén, Freire, Saavedra, ochenta y nueve punto tres, en Los Alces, Ercilla, Collipulli, noventa y cuatro punto uno. Ufroradio, de la Universidad de la Frontera. Gracias José Antonio, tenemos mensajes de ustedes, ya estamos acá en el segundo bloque de Ufroradio Deportes, hoy día ya lo saben, a las siete y media, diecinueve treinta, volvemos al estudio televisivo, porque también vamos a estar con el Ufroradio Deportes Prime, hoy a las siete y media de la tarde noche. Después de bastante tiempo, de diciembre del año pasado. ¿Desde diciembre? Sí. Sí, la verdad es que las cuarentenas nos han afectado todas nuestras programaciones. El tiempo y espacio también. Es complicado, pero estamos haciendo siempre, todos los días, lo mejor posible para estar permanentemente con ustedes a través de todas nuestras plataformas, en Facebook, en ufromedios.cl, a través de la radio, ya lo escuchaban, estamos en Temuco, en Angol, en Pitrufquén, en Gorbea, estamos prácticamente en toda la región. Por supuesto, también a través de nuestra señal televisiva, en 38.1 y también a través de las pantallas de Telefónica del Sur, llegando a distintos lugares. 48. 48. ¿Qué dije yo? No, no lo dijo. Te estaba apoyando en el... Estaba solamente apoyándome en la memoria. Sí. Pero está bien. Ya, mensaje de ustedes a través de el WhatsApp, el más 569-7141-5007. ¿Qué es lo que nos dicen? La programación de partidos por TV está en Google Fútbol hoy día. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Hay distintas aplicaciones en las cuales ustedes las pueden entregar. Lo irritante son los fueras de juego, no los cobran de inmediato. A mí me encantaría que, tal cual como ocurre en otros deportes, cuando el árbitro determina que va a ir a ver una jugada, pum, que marque el reloj y que pare el reloj, que pare el reloj y que esos minutos que se pierden en términos de ir a hacer algo, que los muestren las pantallas. Hoy día tenemos la tecnología para hacer eso. O sea, ya sabemos, termina el primer tiempo los 45 minutos y ya sabemos cuántos minutos son los que se tienen que jugar. Que sea algo tal cual como ocurre en el rugby, donde los árbitros en el rugby son casi... A mí me lo decía un buen amigo mío que juega rugby y me decía, los árbitros en el rugby educan, educan a los jugadores y también al público. En la NFL, en el fútbol americano, cuando toman una decisión los árbitros, que ahí le dicen las cebras, son rayados. Y las cebras tienen un micrófono que está conectado a la amplificación del estadio e informan cuál es la toma de decisión. Ahora, en el básquetbol de la NBA, no sé si lo has visto, los jugadores van a la mesa de control y también pantalla, micrófono y el árbitro dice, el desafío que solicitó el director técnico visitante está aceptado. Por ende, el tiempo muerto lo conservan y se cambia la decisión de la jugada. Lo informan y toda la gente lo sabe. Y todos dicen ya, ok, o si no están en contra, bueno. Pero van informando, acá se genera una nebulosa, una nebulosa que creo que conspira contra el deporte. De hecho, lo más cercano termina siendo los partidos televisados que se acerca el micrófono de TNT a lo que está hablando el árbitro con la pantalla y ahí a veces solamente se puede escuchar las decisiones que van a tomar. Pero no es solo en Chile, Pancho. No es solo en Chile. Si tú lo ves en el resto del mundo, está pasando lo mismo con el fútbol. Más estimados en relación a las reservas en defensa, si existiera la posibilidad de contratar un defensa, se pudiese dar, si se pudiese dar, acá nos dicen que contratarían a un argentino. Nos dan algunos nombres. Muy bien. Pero en estos momentos todavía no se ha confirmado si van a poder hacer la contratación o no. Es que termina siendo el diagnóstico. Si son cuatro meses no se puede, si son seis meses se podría, pero quedaría a criterio de la dirigencia. No veo partidos de primera por el VAR. Por eso me gusta la V, nos dicen acá. Hay arbitrajes horribles en primera. La expulsión de Barroso fue ridícula. No era ni para Amarilla. ¿Tú crees que estaba bien expulsado? Me cuesta mucho. O sea, toca el jugador, pero no sé si era para Roja, porque no sé si era acción manifiesta de gol. Precisamente se daban las cuatro condiciones para poder marcar la Roja. ¿Cumplía con las cuatro causales? Es que por eso ahí me queda la duda. No sé si un jugador de Everton podría haber llegado a detener la jugada y que precisamente eso habría evitado que se marcan a las cuatro causales. Bueno, de hecho eso decretó el desahucio de Everton. Después le expulsan a Echeverría y después le expulsan a Cuevas. Queda con ocho en media hora. Yo no recuerdo un partido en que un equipo en jugadas de fútbol, no que haya habido una cienes de la semana pasada, ¿no? Ojo que Echeverría para mi gusto se debió haber ido expulsado. ¿Tú dices que sí? La patada que metió fue horrible. Ah, yo pensé que respecto a lo que había dicho, sí. Lo cual es que a Echeverría solamente le ponen Amarilla y de hecho dijeron, oye, esa jugada hay que revisarla. No la revisaron. Yo la encontré horrible esa patada. Me pareció que era netamente, al menos de criterio del árbitro, la podría haber revisado y perfectamente se pudo haber ido expulsado. Creo que al final, a la larga... Se ven que hago con siete. Bueno, es que ahí expulsan a Echeverría. Expulsan a Barroso primero, que dicho sea paso fue absuelto, después se expulsan a Echeverría por reclamos. Pero después, po. Después en la otra jugada. Ah, sí, po. En la otra jugada. Y después se va a Cuevas por el Codazo. 4-0 perdió Berton en relación al partido con la Serena. ¿Estamos ya? Sí. Perfecto. Junto con Javi, que en estos momentos ya la tenemos en pantalla porque el día de hoy empezó ya, ¿o no? ¿Empezó? A ver, el partido de Cristian Garín, que tiene que jugar por el Máster 1000 en cuartos de final, tiene que jugar su partido, dicen, ¿no? La mejor semana de la carrera de Cristian Garín está en el cuarto de final del Máster 1000 de Madrid en Arcilla. Empezaría ahora. Empezaría ahora 20 para las 3. Todavía no he empezado. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así como lo mencionaban, tras esta semana de rachas positivas para el tenista nacional, Cristian Garín, que venció el día de ayer al tercer mejor del mundo, Danil Medvedev. Y me corrigen el apellido porque el ruso no es lo mío. Medvedev. 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 Y fue uno de los partidos que igualó el día de ayer. Y él mencionaba que era quizás el mejor partido de su carrera, pero que de todas maneras él debía tomarlo con calma y avanzar poco a poco estas fases. Es así como él queda en la posición número 22 en estos momentos. Pasó del 25 al número 22 y espera poder vencer el día de hoy, que debería estar comenzando el partido a las 2 y media. Estaba planificado el horario, 2 y media de Chile, para enfrentar al italiano Matteo Berrettini. ¿A quién tiene que vencer y que en estos momentos es el número 10 del mundo? Es un... Pancho, ¿se le puede ganar a Berrettini o no? Están uno a uno en los enfrentamientos entre ellos, entre Cristian y Matteo Berrettini. Ayer creo que fue un partido muy sólido por parte de Cristian, que lo terminó ganando en tres sets, el último, el más importante, porque lo termina ganando 6 a 1. Creo que hay una buena posibilidad porque se le han dado buenas sensaciones en polvo de ladrillo a Cristian. Creo que ha venido dando buenos saltos de calidad. Había tenido un par de dudas en los torneos anteriores, pero me parece mucho que en esta pasada, en particular, porque la semana pasada en Estoril no le fue muy bien, pero en esta pasada en el Masters 1000 de Madrid ha tenido un buen rendimiento. Lo decretó ante Daniel Medvedev, ya la había... es segunda vez que le gana un top 3, antes le había ganado precisamente a Alexander Sverev, ahora le gana a Daniel Medvedev. Es un partido importante porque de ganarle a Matteo Berrettini sería la primera vez que se mete a una semifinal de un Masters 1000. enfrentaría a Kasper Rudd, el noruego 21 del mundo en el live ranking. También viene con una muy buena semana, de hecho su mejor ranking para el noruego, ha venido jugando muy bien en polvo de ladrillo, pero puede ser una muy buena opción precisamente porque ayer se dio la sorpresa, en donde el principal favorito que es Rafa Nadal perdió frente a Alexander Sverev en dos sets. Dominic Thiem, el pupilo de Nicolás Massou, ganó también su partido correspondiente y pasó a semifinales, esa es la parte del cuadro, Sverev contra Thiem. Y el otro lado del cuadro ya ganó Kasper Rudd, está esperando, porque le ganó a Alexander Bublik, está esperando precisamente Kasper Rudd al ganador de Berrettini frente a Garín. Sin duda alguna, Javiera, que termina siendo un partido importante y esperemos, que es lo más importante, una victoria para Christian para poder meterse por primera vez en las semifinales de un Master 1000. Sin duda es una ganancia, claro, ya lo sabemos, un honor para él ganar y llegar tan arriba en una competencia de este tipo y sin duda que también una ganancia económica bastante alta. No sé si se imaginan ustedes cuánto es lo que va a ganar, si es que gana. Una buena cantidad de millones gana... Pero tanteen un poco. Menos de lo que gana José Antonio con todo el sustituto. Más de 100 millones. Más de 100 millones de... 262 millones, si no me equivoco, de pesos. No deja de ser, para agrandar la billetera. Además que venía jugando en dobles, entonces ahí también termina abultando un poco más la cifra de la billetera a Christian Garín. Precisamente estaba jugando con Alexander Bublik, que quedó fuera en cuarto de final. Se retiraron ambos en cuarto de final del Master 1000 de Madrid en la modalidad de dobles, precisamente para que ambos pudieran jugar de buena manera. Bublik ya quedó fuera y ahora Christian Garín, que tiene la buena posibilidad de... Acaba de empezar, de hecho. El partido está sacando Berrettini, están 15-15. Van en el primer set de este Master 1000 de Madrid. Aparte del tenis, Javi, ¿qué más tenemos? Ya empezó el partido de Christian Garín versus Mateo Berrettini. Debe decir, Marco Berratti, no. Mateo Berrettini. Pero se juega bien igual, pero el fútbol. Juega muy bien. Pero el fútbol. Volante central juega muy bien. Aparte del tenis, ¿qué más tenemos para el polio deportivo el día de hoy? Javier Atoro. Tenemos el anuncio de una campaña que se llama Mi Club activa su vigencia, que es parte de una campaña que organiza el Ministerio del Deporte y el IND para motivar a los clubes deportivos de la Araucanía. Y tal como dice su nombre, mantenerse vigente, mantener sus documentos al día y poder postular a distintos beneficios, como por ejemplo a beneficios públicos y privados, económicos, algunos cursos, capacitaciones, entre otras actividades que se van a estar realizando en este año 2021 dentro de lo que es esta campaña. Y sumado a esta campaña, hay un motivo muy importante y un requisito que va a ser ahora, que es poder incluir el protocolo de acoso sexual, abuso sexual, y déjeme corregir porque el nombre es un poco largo, que se llama discriminación y maltrato en el deporte, que es algo que afecta no solo a damas, sino que es algo general, a damas y varones, y que invita también, tal como ellos lo mencionaban, a poder incluir y ser tolerancia cero con estas conductas reprochables totalmente. Y informar, claro, que también va a ser un requisito para ahora, para poder, para todos los clubes de la Araucanía, por lo menos. Sí, me parece que es importante, sobre todo para efectos de, como bien indica la imagen, la gráfica, poder participar a fondos concursables, porque buena parte de las instituciones y los clubes deportivos financian indumentarias, viajes, logística, en buena medida a través de los fondos concursables, no solamente para poder mejorar de buena manera su indumentaria, también en donde se desempeñan muchas veces, entonces termina siendo una política importante que se tiene que seguir manteniendo a lo largo del tiempo, por lo cual me parece que, dentro de las políticas que está implementando el Ministerio del Deporte, y específicamente acá en la región de la Araucanía, la Seremi y el Deporte, me parece que tiene que ser importante, se tiene que ir promoviendo y mantener en el tiempo, compañeros. Javi, ¿algo más? Y bueno, tenemos esta misma invitación a las 7.30 en el programa Prime. Vamos a tener los detalles de Deportes Temuco Femenino para el partido de mañana que enfrentan en Santiago, en el Amador Donoso, a las 11 de la mañana. Así que vamos a dejar a los invitados para tener todos los detalles en el programa de la tarde. ¿Algo pasó con el fútbol femenino de Deportes Temuco? ¿Se puede dar a conocer ahora la situación? ¿O lo damos en la noche? No sé, usted es el capitán del barco, así que... Adelante no salgo. ¿Pudieron viajar anoche? No. No pudieron viajar, upa. Yo creo que diciendo eso, informamos bastante que hubo algunos problemas. ¿Cuándo viajaron? Pero están viajando. Están viajando, viajaron hoy en la mañana. Están viajando. Javi, un abrazo grande. Un abrazo, que tengan buena tarde. Igualmente. Somos Ufro Deportes, vamos al corte. Ya estamos rápidamente de regreso. Ufro Radio, marca presencia en Gorbea, Tolten, Temuco, 89.3, en Angol, Renaico y Purén, 94.1. Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Vívela como tu mejor viaje. Atención 2021. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Ufro Radio, 89.3. Y para todo el mundo, ufroradio.cl. Cuando quieras participar. WhatsApp, Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Gracias. ¿Tú qué crees? Con respecto a lo que pasó en Lautaro de Edwin, con respecto a lo que está pasando en otros equipos. Según lo que dijo, además, es Victoriano Cerda, ¿no? El hombre de Guachipato. Que a ver si se destapaba todo. Pero que se destapen hartas cosas más, pues. No solamente el tema de los colchatos. Claro, el tema es que la utilización de derechos de imagen, que es en buena medida la fórmula que encuentran varios clubes para poder pagar estipendios de manera externa, también está sujeto a tributación. También tiene que formar parte de, forma parte en definitiva, puede formar parte de la remuneración del trabajador. Por ende, se tiene que informar y se tiene que hacer los pagos correspondientes ante las entidades que corresponden. Entonces, al haber un elemento externo, o se trata de desviar ese pago, termina siendo el elemento en discorde que, probablemente, de hecho, el día de ayer, o en horas de la mañana, me parece mucho que lo vi, precisamente la situación de Jorge Valdivia, en Colo-Colo. En su momento, que tenía cuatro contratos. Uno por el sueldo, el contrato de trabajo propiamente tal que tenía el jugador. Otro contrato por la facilitación de sus derechos de imagen. Otro contrato por el cumplimiento de determinadas metas. Y otro contrato que también iba muy de la misma línea respecto al rendimiento que podía llegar a tener en la función de jugar X o X partidos. Entonces, esos cuatro contratos terminan siendo también una situación para ponerle ojo, no en ese tiempo, no respecto ahora de Jorge Valdivia, sino que a futuro, respecto a la situación de otros jugadores que pueden estar en la misma situación. De hecho, José Barrera, que estuvo en Lautaro Wynn y que fue desvinculado en su momento, dijo, todo Lautaro Wynn tenía dobles contratos. No éramos los únicos junto a Hans Martínez. Entonces, prende las alarmas, probablemente la situación se da en otros clubes y habrá que ver si se realiza la investigación pertinente. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás, Pancho? ¿Se abre una caja de Pandora con esta cuestión, Fabián? Habíamos hablado hace algunos días de estos dobles contratos. Yo te hablaba de la época de los 80 cuando un contrato era de un color amarillo y otro de un color rosado para hacer diferencias. Se hablaba en esos tiempos de las primas. Hoy se habla de premios, como bien decía Pancho recién, por minuto jugados. La verdad que el fenómeno, me atrevería a decir a mí, Pancho, Fabián, existe efectivamente en todos los clubes. A mí siempre, siempre me gustaría saber por qué llegan tantos jugadores de un mismo representante a un equipo. Me gustaría saber además cuáles son los porcentajes que se lleva ese representante. Me gustaría saber además cuántos son los dineros que ingresan y egresan más allá de la memoria, más allá de la memoria. Aquí me pongo en la piel de hincha, ¿no? En los clubes. Porque todos los años cuando uno ve las memorias dice, oye, pero si todos los equipos pierden dinero. Yo no puedo entender, no puedo entender que siempre perdamos plata, po. Ningún negocio es sustentable así. ¿Y por qué hay tanta gente que se quiere meter en el negocio? ¿Y cómo se mantiene en el tiempo también? Si terminas perdiendo todos los años, ¿en qué momento? ¿Cómo eres sustentable, po? Juan Pedro Peña, ¿qué pasa con Deportes Temuco? Deportes Temuco hace fútbol en el transcurso de esta tarde. 17.30 en la cancha número 1 del estadio German Becker, pensando en el partido del lunes. Sí, recordemos que se enfrenta a las 18 horas al cuadro de Santa Cruz. Hay un muchacho, un sub-20 juvenil, que está, además del día lunes, pendiente de lo que puede hacer el club de Deportes Temuco, porque pertenece a la plantilla, también a una citación a la selección chilena sub-20. Nos referimos a Damián García, carrilero diestro del cuadro Alviverde, que nos cuenta cómo será el proceso del viaje para sumarse a esta roja sub-20 en el microciclo de la próxima semana, que coincide la sub-20 a cargo de Pato Ormazábal, Patricio Ormazábal el técnico, y también de la selección adulta a cargo de Martín Lazar. Te escuchemos a Damián García, aquí en Ufro Deportes. El tema del viaje está por confirmar por los pasajes. Ayer me llamaron de la selección y me dijeron que el tema de los pasajes me lo iban a enviar por correo electrónico. Están viendo si viajo el lunes en la mañana, bien temprano, para llegar a Juan Pinto Durán o el domingo en la noche. Ahí me lo van a confirmar, yo creo, de aquí al sábado o al mismo domingo en la mañana. O sea, ansioso, pero estoy tranquilo a la vez. O sea, más que ansioso yo diría que estoy contento, pero tranquilo, sí. Tranquilo, sí, dice Damián García a propósito de su citación, citación, ahí lo dije bien, de la selección chilena sub-20. ¿Conocerá alguno de los citados que están en esta selección juvenil? Lo comenta el propio Damián García y además agrega cómo se encuentra él en lo físico. Recuerden que viene volviendo de una operación a la rodilla. Escuchemos a García, el albiverde. Conozco a varios. Conozco a Julián Alfaro, que fue mi compañero en la Universidad de Chile, Juan Magallanes. A Bastián Tapia también, que también está préstamo desde la U. A Simón Contreras. A todos los que están de la Universidad de Chile los conozco. Marcelo Morales. No, o sea, estoy dado de alta, ya estoy entrenando normal, no estoy entrenando al 100%. O sea, por ejemplo, si hacemos una práctica de fútbol de tres tiempos, yo hago uno o uno y medio y después salgo. Pero creo que eso ya está, la selección lo tenía claro, creo, antes de llamarme y creo que están al tanto de eso. Y lo mismo para Capo. El doctor me pidió, creo, como dos semanas de reintegración para disputar el partido ya. Bueno, volver a entrenar normal, o sea, porque nunca va a ser lo mismo entrenar aparte de estar haciendo ejercicios complementarios a estar ya entrenando con balón, con intensidad. Así que bien, no he tenido molestia, nada. Y me siento bien físicamente. Hace algunos días, en los micrófonos de Ufro Deportes, el propio Damian García había mencionado lo enfocado competitivamente que estaba la plantilla del Club de Deportes Temuco. Y eso, Damian, lo confirmaron el lunes recién pasado, ganándole contundentemente 3-0 a Magallanes, ¿no? Sí, ahora lo mismo, o sea, debería decir lo mismo. La competencia, es que se nota al tiro cuando un equipo está enfocado y metido en un mismo objetivo. Uno ve los entrenamientos y la competencia interna es súper alta. Los entrenamientos, todos los se dan intensos por el hecho de que estamos todos entrenando al mismo lado. Remando para el mismo lado, Damian García, seleccionado sub-20 del representativo que dirige técnicamente Patricio Ormazábal. Seguramente el domingo estará viajando a la capital, Fabián. No me la juego por un arquero en esta nómina del microciclo. ¿Te la juegas por uno? De los tres que están Diego Carreño, O'Higgins, Bayron Martínez de Wonders y Vicente Verneo de la Católica. No me la juego por uno. En defensa, a ver, creo que va fijo Daniel Gutiérrez de Colo-Colo, me parece que Christopher Medina de Everton. ¿Quién también ha jugado? Marcelo Morales de la U. Lateral izquierdo. Y el otro central podría ser Jason Rojas de Colo-Colo también. No sé si está Daniel González en... No, no está Daniel González. Me parece que ya está pasado, ¿no? Daniel González tiene 19. ¿Sí? Sí, no, si es joven aún. Tiene edad para al menos poder... ¿Está en la nómina? Sí, igual tengo entendido que está en la nómina... En la nómina que tengo yo acá no está. No, no está, pero bueno. Mediocampistas. Me parece que Garimoya va fijo, pero fijo el de Everton. Ese es tituladísimo. Mira, César Pérez, el de Magallanes, el que jugó el otro día frente a Deportes Temuco. Y uno más, no sé. Ahí habría que ver. Y arriba... Bueno, me encantaría, ¿no? Simón Contreras y Damián García, los dos por una banda y hay que ver el 9. Termel equipo, Jota. Sí, yo creo que apuntas bien y estoy de acuerdo, Fabián, por el tema de los arqueros porque uno no acostumbra. Yo a ninguno de los tres los ubico en cancha, ¿no? Así por tincada no vale, pues no tiene ningún basamento técnico. Así que tampoco me la puedo jugar. Y los nombres que mencionas, evidentemente digo, son nombres que uno ve habitualmente en la competencia. Y yo quedo con la duda de lo que dice Damián García, para enfocarnos en él, ¿no? Desde el punto de vista físico, él recién se está restituyendo producto de la operación. Está jugando menos minutos si estuviera en situación normal. Y eso lo saben en la selección, lo cual de todas maneras, Fabián, Pancho, no sé si tendrán ustedes la misma impresión, habla muy bien de él, ¿no? La calidad mostrada al término del semestre pasado en la competencia de la B, lo llevan de alguna manera esas presentaciones a ser considerado en esta selección, en este primer microciclo más bien. Saben que él está en una situación más bien desmedrada desde el punto de vista físico, restituyéndose, así que es una cuota de confianza importante para él. A las siete y media vamos a continuar con el tema. Abrazo grande, Juan Pedro. Que estén muy bien, chau muchachos. Daniel González está en la nómina de la selección adulta, por eso no está. Ah, ¿viste? En el microciclo de la sub-20 ya no está. No, dio el salto rápido. Creció rápido. El excelente, excelente defensa central de Wonders, que en el partido que ya jugó la selección adulta roja, la roja, ¿no? Con el mandato de Martín Lazarte, lo ubicó como... Lateral derecho. Lateral derecho, estaba ahí en esa zona. Y al lado izquierdo estaba Bimber, ¿no? Bimber, sí. Sí, estaba... Y la verdad es que Daniel González no es lateral derecho, lo ubicó por allí y también funcionó. Pero él es central. Ojo con él, el chico de Wonders. Nos vamos, Francisco, pero a las siete y media, a las siete y media nos reencontramos a través de las pantallas de Ufrovisión para Ufro Deportes Prime. Que le vaya bien. A usted igual que le vaya bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chau, chau. Ufro Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo. Por radio y televisión. Ufro Deportes. Ufro Radio. Sigue marcando presencia.